hola qué tal nuevamente amigos y youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y vamos a revisar otro de mis vehículos a escala y en esta ocasión vamos a revisar otro otro autito de monster jam de la de la marca juguetera spin masters y bueno el que vamos a revisar en este momento será el wildflower de monster jam versión spin masters bueno bueno acá pueden ver este a este a este cambio monstruoso el cual tal cual le dije es el este es el este es el wildflower y eso quiere decir literalmente desde el idioma inglés flor salvaje y bueno como todos sabemos este este esta super camioneta fue introducida en el año 2014 su su conductora es una una chica muy joven llamada rosalie raymer y además el equipo al cual pertenece este camión monstruoso es se llama living the dream racing team racing team tal cual dice aquí wikipedia y el y está basado y el y el vehículo en el cual está basado este camión monstruoso es una ford pickup año 1934 quiero decir bueno bueno y también según dice acá también posee también quiero decirle que posee llantas marca de kt que son de que son de todas las como decirlo esto de todas la de todas las camionetas de monster jam y bueno y además bueno y además también se planeaba una versión de la marca hot wheels pero como pero como pero como pero como hot wheels perdió la licencia de los productos oficiales de de monster jam se canceló de manera definitiva hasta que la juguetera canadiense speed masters compró los derechos tal cual lo dije en el en mi vídeo donde revisé al great tiger y bueno bueno eso es lo que yo sé con respecto a la historia de este de este modelo y bueno de esta de este vehículo bueno bueno podemos ver que podemos ver que los colores que están presentes en el en esta super camionetas son por ejemplo el morado para que o por ejemplo la sección del chasis bueno cromado para para algunas partes del mismo y por supuesto para el motor y también para el piloto que se encuentra adentro simulando que está conduciendo el el monster track bueno bueno podemos ver el logo de el logotipo de la de esta camioneta wildflower bueno y podemos ver que al lado del texto se puede ver una flor tal cual indica su nombre podemos ver también en un tamaño más pequeño el logotipo oficial de monster jam el logotipo de este de este torneo automovilístico deportivo y el nombre de la de la conductora la como la mencionada rosalie reimer que como yo ya dije fue que como yo ya dije empezó conduciendo siendo teniendo apenas menos de 18 años la que es considerada como la la piloto de monster jam más joven en la historia de esta categoría bueno podemos ver bueno podemos ver que también tiene simulada la parrilla y encima de ella tiene pintada también la misma flor del que es el logotipo de este del vehículo bueno podemos ver bueno el capó también está pintado bueno con unos con un motivo ahí en color blanco bueno podemos ver que el techo es de color rosado bueno podemos ver que las las llantas son de color magenta igual que igual que en el en el en el grave diger que revisé hace ya algunos días y bueno bueno podemos ver que podemos ver que tiene podemos ver que tiene amortiguación funcional las las cuatro ruedas de del de mí de mi réplica pueden girar libremente bueno y podemos ver que tiene como ver que pueden hacer puede hacer este tipo movimiento como si se tratara de un un vehículo real y bueno y ahora vamos a compararlo con el el otro el otro monster jam de el otro monster jam que ya he revisado el great tiger bueno podemos ver que que diferencia en la longitud y en el tamaño no hay mucha como ustedes pueden apreciar y bueno bueno para recomendarlo se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de monster jam bueno especialmente a los fanáticos de las camionetas monstruosas también se las voy a recomendar 100% bueno también decirles que este también lo compré hace pocos días en un supermercado en un supermercado en el supermercado y bueno para George al igual que el otro como 3200 si no me equivoco eso fue lo que costó yrepresented y y a y bueno y próximamente si si tengo tiempo y tengo dinero me voy a volver a comprar otro monster jam de iod sembernatorial y si veo alguno por ahí y bueno ahora con esto cierro esteWHIRO review, recuerden cuando estén viendo esto de comentar de dar sus me gustas, suscribirse y por supuesto con esto último activar la alarma de notificaciones y compartir cada video review realizado por mi y bueno, ahora con esto cierro este video, soy TF Coyote F1 nos vemos, adiós, camifuera, chao